Luis Miguel Dicen que cuando Marcela Basteri estaba embarazada, su esposo Luisito Rey, cantante y guitarrista de escasa fama nacido en España, se la llevó de viaje a Puerto Rico y ahí nació Luis Miguel, un 19 de abril de 1970, según consta en los registros públicos de la Isla del Encanto. Sin embargo, años después sus padres gestionaron un acta de nacimiento donde aparece como nacido en Veracruz, México. Nuestro país permite la doble nacionalidad, por lo tanto no hay ningún problema en que él haya nacido en otro país. Hay una falsedad de declaración y la pena va de dos a seis años de prisión. Sin embargo, al día de hoy pues esta pena ya prescribió, pero él no tiene ninguna responsabilidad. Así arrancaron las cosas para Luis Miguel. Su padre descubrió que había heredado su talento y rápidamente lo lanzó a la fama. Tenía mucha energía. Él quería que todo salía bien y que todo fuera perfecto. Y yo pienso que el trauma que se le veía, que por qué le exigía tanto a Luis Miguel, era para que él triunfara, cosa que él no pudo hacer. Mickey era muy respetuoso. A todo le decía que sí a su papá. El mundo del espectáculo lo consagró a los 11 años, haciendo muchos sacrificios y alejándolo de la vida normal de un niño. Y obviamente mientras nosotros estudiábamos, Luis Miguel cantaba. Y cantaba como nadie. Tanto así, que le pusieron el sobrenombre de El Sol. Realmente es muy buen nombre, ¿no? El Sol solamente comparado con el rey de Francia, el rey Sol, ¿verdad? Su padre le manejaba la carrera y lo llevó a cantar por primera vez a la boda de la hija del entonces presidente, José López Portillo. Toda la gente que fue, ah, que niño tan simpático, tan aclarable, muy elegantito. Y él ya sabes, muy prendido, muy echado para adelante para cantar la canción sin ningún miedo con todas las tablas del mundo, ¿no? Estaba invitado por el general Durazo, un poderoso amigo de Luisito Rey. Él sin saberlo, obviamente pues tenía 10, 11 años. Pues hay un conecte con uno de los personajes más tristes y terroríficos de la historia de México, que es Arturo Negro Durazo, ex jefe de la policía y tránsito de la Ciudad de México, cuando era Distrito Federal. Fue el padrino de la carrera de Luis Miguel, porque hubo un encuentro con el papá de Luis Miguel, Luis Rey, que también pues tenía su historia. Para Luis Rey, como amigo, lo favorecía mucho con su poder y con sus influencias, y vamos a dejarlo ahí. Creo que fue nefasto, un personaje nefasto para la familia de Luis Miguel. Solo tenía 12 años y mientras triunfaba, fuentes aseguran que el escenario de drogas, alcohol y sexo se le iba de las manos a su padre y empezaba a colarse prematuramente en la vida del jovencito. Su relación con su padre, por supuesto que es muy tormentosa. Lo que puse en mi libro, y que es real, es que Luis Rey metía a sus amantes como, las camuflajeaba como maestras para sus hijos. Y sus vicios y sus adicciones, y su gusto por las juergas y las fiestas de los tres días, lo llevaba a ese tipo de lugares. Entonces hay una conexión ahí con estos vicios quizá, que bueno, pues fue la referencia en Luis Miguel cuando era niño.